Y sabemos que siempre hay gente que no hace caso, hace caso omiso, se reúne, no usa barbijo. En general, en el 90 o 95% de la población es ordenada, es consciente, tiene responsabilidad cívica. Pero está ese porcentaje que sabemos que si se contagia, nos va a contagiar a nosotros también. Tenemos, ya tenemos que asegurar que en algún momento el virus va a llegar a Marco Juárez. Yo creo fehacientemente en la responsabilidad cívica y en la responsabilidad de las personas para cuidarse uno, de usar el barbijo, de mantener el distanciamiento, lavarse las manos. ¿Qué es lo primordial? El tema es que cuando llegue el virus a Marco Juárez, la gente siga actuando con la responsabilidad con la que está actuando en este momento. Porque el 90% es bien consciente de lo que significa enfermarse de COVID-19. Nosotros apostamos a que cuando llegue la enfermedad no nos sature el sistema sanitario. Entonces, cuando llegue, yo soy de los que creen que tenemos que seguir trabajando de la misma forma que estamos trabajando hasta ahora. O sea, que no hay que cerrar locales, no hay que cerrar comercios, no hay que cerrar fábricas. Simplemente tener la conciencia y el respeto cívico de cada uno de cómo tenemos que cuidarnos. Entonces, sabemos que no vamos a enfermar, pero si, como lo dicen en la televisión, llegan siempre desde Córdoba o de Buenos Aires, de que no tiene que la curva tener demasiada pendiente para no saturar el sistema sanitario, yo estoy confiado en eso. Que cuando llegue la gente le tenga el respeto a la enfermedad que tiene que tener, ya está, creo que, bastante, bastante adiestrada en cómo tenemos que proceder y confiados en que en esa curva no nos va a saturar el sistema sanitario. Y sí, ha afectado, se nota en la recaudación municipal, pero como municipio de una zona blanca, tengo que decir que nosotros somos una excepción dentro de vastas regiones. Leía yo un artículo en el diario La Nación donde ya el nivel de pobreza es del 58%, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque la gente tiene que, cuando esto se libere, va a tener que salir a trabajar, si es que se libera temprano, va a tener que salir a trabajar para poder recuperar todo lo perdido y nos va a llevar muchísimo tiempo tener que recuperarlo. Nosotros tenemos las industrias trabajando casi en el 100%, los bares empezaron a abrir, nos faltan nada más que las escuelas y los espectáculos públicos, pero eso en definitiva en la economía general uno se puede mover, se puede manejar, la industria de la construcción en la cuestión privada están trabajando, yo creo que ya al 100%, la obra pública también está trabajando, estamos trabajando bien, si tuviésemos más recursos podríamos estar trabajando mejor, pero creo que ya la ciudad ha tomado un ritmo que es muy difícil volver para atrás, así llegue la enfermedad, lo que sí le puedo llevar la tranquilidad a la población es que estamos preparados para recibirla, que estamos trabajando en conjunto con el hospital Abel Ayer, en conjunto con la policía, de que si aparece un caso, conocemos, vamos a conocer la trazabilidad de la enfermedad, vamos a tomar las medidas de recaudo necesarias, y pondremos en cuarentena a quien tenga que poner en cuarentena para no afectar al resto de la ciudad, después aparecerá otro caso y actuaremos exactamente lo mismo, pero estamos preparados para recibirla, así que bueno, en ese sentido estos 90 días que han pasado de cuarentena no han sido en vano y tenemos gente adiestrada como para poder hacerle frente. Lo último, en cuanto a impacto en las cuentas municipales esta pandemia, usted dice que hubo, sin duda, y esto es notorio en todos los municipios, una caída en la recaudación, ¿en cuánto es? La verdad que yo así en porcentajes no tengo, pero el primero de marzo y abril la recaudación cayó entre un 20 y un 30%, que es muchísimo, se recuperó ahora un poquito, vamos a ver cómo estamos, pero se nota, se nota la caída. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!